Entonces, en los próximos 12 meses que necesita cumplir, y algunos van a ser cruciales y otros no, secundarias, pero pon la meta aquí en el azul y entonces el amarillo va a poner el plan de acción. Entonces es posible que va a tener 5 plan o 3 plan de acción por cada meta. Recuerden la idea aquí. Esa es la meta. ¿Cómo va a lograr? ¿Qué paso necesita tomar para lograr su meta? ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Ok. Entonces recuerden, su meta va a ser diferente que la...